Venom es la quinta y última película que Marvel estrena este 2018. Número 1 Los Cazafantasmas, un hombre lobo americano en Londres, además de las películas de terror de John Carpenter y David Cronenberg, son las influencias para esta película. Pero definitivamente no eran humanos. Nos llamamos... Venom 2 La película se estrena en el 30 aniversario de la aparición de Venom en los cómics. 3 La película en un inicio se pensó como una clasificación R, pero se tuvo que cambiar porque más adelante podríamos ver un crossover entre Spider-Man y Venom. Tranquilo Steampi, déjame encargarme de esos rudos a mí. 4 Tom Hardy cita a Ren y Steampi como una influencia de la relación entre Venom y Eddie Brooke. Además, dice que tomó como referencia a James Brown para darle voz a este simbionte. Esta película tiene a tres nominados al Oscar, Woody Harrelson, Tom Hardy y Michelle Williams. Además, para ella, esta es su primera película de superhéroes. Si te quedas a ver este video hasta el final, te regalamos un extra. Una coincidencia interesante es que Tom Hardy interpretó a Bane en Batman The Dark Knight Rises en 2012. En los cómics, Bane ingirió un suero llamado Venom para ganar su superfuerza. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos, dale like y regálanos una manita arriba. No olvides que para estar enterado de las mejores noticias del cine y la televisión, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Paco Torres y nos vemos en el próximo video.